Y vamos con este caso de la selección femenil de España porque 15 jugadoras han renunciado al combinado luego de que pidieron la salida del entrenador Jorge Vilda. El argumento eran los últimos resultados de la Eurocopa, así como las rutinas de entrenamiento que según señalaron las futbolistas son deficientes. A este caso ya hubo respuesta por parte de la Real Federación Española de Fútbol. En un comunicado afirmaron que no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico. Y que de acuerdo con la legislación española vigente no acudir a un llamado de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre 2 y 5 años de inhabilitación. Así esta situación que es grave por supuesto en la selección femenil de España. Gracias por ver el video.